¿Qué es la pre-publicación de Itos del sentido? ¿Qué es la pre-publicación? Que por cierto voy a resumir. Las páginas que he elegido son dos y se refieren a Sócrates, sobre el comienzo del capítulo sobre Sócrates. En Occidente, la eminencia de Sócrates como maestro de virtud solo es comparable con la de Jesús. Aunque sus semejanzas no se limiten a ello, ambos fueron ágrafos inmolados por desafiar a la autoridad. Y ambos plantearon el fuero interno como instancia moral última, sancionando el valor supremo de la autonomía que definió la pauta helénica. Y volvería a inspirar las democracias modernas, tras no pocos interludios despóticos. Por lo demás, cualquier tipo de verdad revelada repugna a quien vivió preguntando y preguntándose, rara vez conforme con respuestas definitivas. Y comparar las legitimaciones de uno y otro ilumina sus respectivos marcos culturales. Pues se atribuye a Jesús cumplir las profecías de un tal Daniel, cierto escriba cuya inspiración no resulta admitida por la Biblia hebrea. Mientras Sócrates nunca alardeó de que la apitia délfica le considerase el hombre más sabio de la Hélade. Fuese o no un iluminado, la autoridad popular de Daniel carece de parangón con la de Delfos. Pero sí como en Judea hay credulidad suficiente para que la afiliación divina de un individuo se demuestre con literatura pseudónima, en la Hélade cuatro centurias antes no hay rastro de fieles dispuestos a imponer la creencia sobre la experiencia. Y su santuario principal atribuye el grado máximo de conocimiento, al menos crédulo de los hombres, convencido de que son vanos todos los sacrificios provinciatorios. En Judea uno querrá ser el último sacrificado en aras del bien común. Y en Atenas el otro acepta una invitación a envenenarse que pudo rechazar en todo momento. Para clausurar los contrastes, el Galileo se declaró hijo del Omnipotente, alegando tener trato asiduo con él. El Ateníseo insistió en saber que nada sabía, salvo unas pocas cosas descubiertas por observación y reflexión. E identificó dogmatismo con debilidad mental, viendo en ella el obstáculo primario para la concordia y el progreso humano. El invento socrático célebre, por definición, la ironía, es el modo más profundo y eficaz de rebatir opiniones, porque sencillamente las deja esplayarse. Sobra oponer acertos a tal o cual criterio, si somos capaces de colaborar en su propia exposición. E ironizando, demostrará Sócrates, día tras día, que tesis falsas, banales o sectarias, se enredan solas en contradicciones y absurdas. Es el caso, por ejemplo, de aquella según la cual el derecho no lo dicta la justicia, sino la fuerza. Algo esbozado en origen por Gorgias, que antes de pasar por el tratamiento irónico, polarizaba las respuestas en sí y no. Desde ahora, ofrece ocasión para combinar sagacidad y buenos modales, mediante un discurso que reinterpreta todo sin levantar la voz. Comillas. Apreciado Aristóbulo, maestro evanista y padre de familia numerosa, oigo decir que te sumas a quienes ven en las leyes el fruto de un tirano u otro. ¿Cómo no, Sócrates, a la vista de lo que ocurre? ¿Acaso estás ciego? Compatriotra. Lo que me confirma es es del mayor interés para mí y para la ciudad entera. Ahora bien, si la fuerza dicta el derecho, ¿le ves alguna alternativa a organizar el destierro inmediato de tus herederos? ¿Qué ocurrencia? Mis herederos esperarán a recibir lo suyo cuando proceda, como todos. Y, querido Aristóbulo, ¿cómo cabrá esperar semejante cosa si la fuerza impera? No son tus hijos más fuertes y saludables que tú. Si no esperas en incurrirán en delito, como bien sabes. Pero el crimen de lecto aristóbulo es una criatura de la fuerza o es el fruto de respetar el derecho. Tierra comillas. 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 Gracias.